Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de Smart Investor. Las acciones de Herchi, la cual es una de las compañías defensivas más populares de la Vueso Valores, han caído casi un 25% en las últimas semanas, así que vamos a estar analizando en un día de hoy si estamos ante una oportunidad de compra o no. Vamos a estar haciendo el análisis técnico fundamental. Para el análisis fundamental vamos a estar utilizando nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool, donde vamos a estar viendo el Fair Value de esta compañía, su valor intrínseco, también el Income Streaming para ver su crecimiento en los últimos 10 años, los retos financieros y el Balance Sheet para ver qué tan saludable está la compañía financieramente, también vamos a estar viendo el rating que le dan los analistas de Wall Street, tanto para el próximo año como a más largo plazo, también vamos a estar viendo los dividendos, que sin duda es uno de los aspectos más interesantes de esta compañía, vamos a estar viendo también los estimados de crecimiento para los próximos 5 años, y utilizando estos estimados de crecimiento vamos a calcular el Fair Value de la compañía, utilizando los dos modelos de evaluación que utilizamos en nuestro canal, el modelo de Lozano y Precher y crecimiento futuro, y también el modelo de Disconca Flow. Luego vamos a proceder al análisis técnico, donde les voy a comentar las zonas de compra que tengo definidas, y también que nos dicen los indicadores técnicos de la tendencia a mediano, corto y largo plazo. Sin más, vamos a comenzar. Vamos a empezar viendo algunos gráficos de la compañía para entender su negocio. Una cosa que llama la atención es el rendimiento que ha tenido la compañía en los últimos 5 años, podemos ver que ha crecido a un ritmo del 6.8% las ventas netas, mientras que el resto de las compañías del sector, del SP500 que venden comida, el rendimiento ha sido del 3.7%, así que claramente los rendimientos de Herschel han sido muy superiores. Incluso si vemos los Unimper Shares, han sido incluso superiores, fíjense como han sido de un 12.3%, mientras que el resto de las comidas del SP500 ha sido del 2.7%, así que como decía tanto en ingresos como en ganancias, realmente Herschel ha tenido un rendimiento muy superior a la mayoría del sector. Esto se ha reflejado en el precio de las acciones. Podemos ver cómo en los últimos años, los últimos 10 años, el rendimiento de Herschel ha sido del 264% en las acciones, superior al SP500 que fue del 222, y también superior al ETF de consumo defensivo, que fue de 135%, así que vemos que solamente no tuvo un rendimiento superior en cuanto a ingresos y en cuanto a ganancias, sino que esto se reflejó en las acciones, así que Herschel ha sido una muy buena inversión. Si vemos el negocio de la compañía, vemos que la mayor parte del mismo son el negocio de la venta de chocolate, que es el 43%, de otros productos relacionados con venta de 37%, y los otros productos que no tienen que ver con chocolate y las gomas, fueron el 11% y el 10%. Vemos que de manera general, esta es una compañía que es reconocida por su producto de chocolates, y vemos que el 43% de la venta del mismo son de estos productos. Este es un negocio que ha estado creciendo bastante durante los últimos años y se prevé que el rendimiento, disculpen, siga durante los próximos años. Piense cómo en el periodo de 2017 al 2027 de 10 años, se espera que la venta de chocolate en los Estados Unidos se aumente un 50%, así que este es un sector que se espera que tenga un continuo crecimiento. Por último, y algo que realmente me preocupa, es que la compañía no está diversificada geográficamente. Podemos ver aquí que solamente el 11% de las ventas del último trimestre, que fueron de 2.5 billones prácticamente, 224 billones fueron internacionales, mientras que el resto de las ventas fueron en el área de Norteamérica, que es algo que me gustaría que la compañía diversificara más en su negocio. Vamos a regresar a nuestra herramienta de inversión para seguir repasando los números de esta compañía. Podemos ver que la caída en las acciones ha continuado, con un 0.60% en el día de hoy, ya están en 210 dólares. Vemos que ha tocado un máximo de 52 semanas de 276 dólares. Su fervor está en 197 dólares, un 6% por debajo del precio de las acciones. En el caso de Morningstar también está muy cerca, 196 dólares, un 7%. Mantenemos el consenso de mantener en ambos casos. Podemos ver también que llama la atención que ya la compañía está en sobreventa. Vemos el RSI por debajo de 25 y el Williams por encima de menos 80. Así que vemos que las acciones, desde el punto de vista técnico, están bastante golpeadas, aunque esto vamos a verlo con más detalle en el análisis técnico. Vemos que esta es una compañía con market cap bastante grande para su sector, de más de 40 billones, en mínimo de 52 semanas. Esta es una compañía que se mueve muy poco, fíjense, el vera de apenas 0.29 comparado con el valor de 1 que siempre tomamos como referencia del SP500. Algo que llama la atención es que una compañía de este sector que está cotizando por encima de un per 20, se ve bastante cara, aunque esto vamos a verlo más adelante también con el crecimiento esperado de la compañía. Es una compañía que genera ganancias y está entregando un dividendo de aproximadamente el 2% actualmente. Vemos que tiene bastante liquidez para ser una compañía que negocia a más de 200 millones por acciones, de 1.2 millones, y como vemos, fíjense cómo ha tenido una caída tanto en lo que llevamos desde el 2023, así como en el último año. Vamos a estar viendo ahora el inconveniente de la compañía para ver cómo ha sido el crecimiento de la misma en los últimos 10 años. El sector de consumo defensivo es un sector que no crece mucho, aún así Herschel ha crecido un 46% de los ingresos en los últimos 10 años, pasando de 7.1 billones a 10.4 billones. En ese mismo periodo fue capaz de duplicar su net income, su ganancia, de 820 millones a 1.6 billones. Vemos aquí que lo multiplicaron por 2. Cuando el net income crece más rápido que los ingresos es porque los márgenes de la compañía mejoraron. Vemos aquí que los márgenes netos pasaron del 11.48% al 15.79%, lo cual es algo bastante positivo. También hay que decir que los Sending Pressure aumentaron 2.12 veces a un ritmo más alto que el 2% del net income. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la cantidad de acciones circulantes disminuyeron, lo vemos aquí de 224 millones a 206 millones. Esto es algo bastante positivo ya que no están diluyendo a los accionistas y están mejorando la evaluación de la compañía. Y por último el Freak Flow mejoró también 2.16 veces, pasando de 837 millones a 1.8 billones, algo bastante positivo también. Recuerde que este tipo de compañía la recompra de acciones la hacen utilizando el Freak Flow. También el pago del dividendo, el pago de la deuda. También adquirir nuevos negocios y expandir su negocio requiere el Freak Flow de la compañía, así que siempre es importante que aumenten este valor. Vamos a ver ahora los rechazos financieros y el balance sheet de Hershey. Los rechazos financieros de la compañía en general se ven positivos. El pago de rechazos se ve un poco por encima de la media de su sector, pero no por mucho. Vemos que el balance entre activos y pasivos a corto plazo se ve saludable. Vemos que el balance entre deuda y activos a corto plazo también se ve bastante saludable. El payout ratio por debajo del 50%, lo cual es algo bastante positivo, aunque vamos a analizarlo con más detalle en la sección de los dividendos. Vemos que el rendimiento sobre capital invertido en los últimos 10 años ha sido seccional. Lo veamos al principio en una de las gráficas que la compañía tiene un rendimiento superior al SP500 y también ha sido capaz de aumentar los revenue, el net income y el free cash flow en este periodo, así que el crecimiento ha sido bastante sólido. También hay que decir que el payout ratio está cotizando un 5% por debajo de su promedio de los últimos 5 años y vemos que el price to book, que es otra métrica de evaluación también se ve por debajo de su promedio de los últimos 5 años y el price to sell y el price to cash flow bastante en línea con su promedio. También el net profit de la compañía, los margines están ligeramente por encima de su promedio de los últimos 5 años y está dando también más dividiendo que este promedio. Por otra parte, algo que preocupa es que el cash ratio, que no compara la cantidad de cash que tiene la compañía comparada con la deuda, no se ve positivo. Vamos a verlo con más detalle en el balance sheet y vemos que también la compañía, el free cash flow per share es bastante positivo también. Veíamos que la compañía había sido capaz de aumentar su cash comparado con una disminución de las acciones. Si vemos el balance sheet con más detalle, algo que llama la atención a primera vista es que la compañía tiene 2.6 billones en activos a corto plazo comparado con 3.2 billones en pasivos, lo cual es algo que nunca queremos ver, siempre queremos más activos que pasivos a corto plazo. Podemos ver que otra cosa que preocupa también es la cantidad de deuda a corto plazo, que es de 1.4 billones comparado con apenas 463 millones en cash y otros activos equivalentes. Así que la compañía tiene mucha más deuda a corto plazo que cash. ¿Qué me quiere decir esto? Que posiblemente tengan que utilizar el free cash flow de la compañía o tal vez emitir deuda para poder pagar este deuda a corto plazo. Y otra cosa que preocupa también, fíjense como en 2020 apenas tenían 512 millones comparado con 1.1 billones en cash, es decir que eran bastante líquidos en ese momento y esto ha cambiado en estos últimos dos años y ahora la compañía tiene más deuda a corto plazo que cash, lo cual es algo que me dice que la compañía no está libre de riesgos, dice la bancarrota. Por lo menos a corto plazo puede tener dificultades financieras. Vamos a ver el red rating que le dan los analistas de Wall Street a esta compañía. Si les está gustando el contenido de nuestro canal, no olviden suscribirse al mismo y activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo y también dejar un like para apoyar que nuestra comunidad siga creciendo. En la descripción de este video va a encontrar el acceso a nuestra red de inversión totalmente gratis que estamos trabajando con ella hoy, de Mar Investor Tool, también hay muchos otros videos donde analizamos más compañías de la voz de valores y el link a nuestras redes sociales donde todos los días publicamos contenido nuevo. Continuamos. Los analistas podemos ver que no son muy positivos con esta compañía a largo plazo, le da un consenso de mantener y un rating de 3.38 sobre 5. Para un año se espera una pequeña revalorización de precios de las acciones. Fíjense cómo está en 216 dólares las acciones, 228 dólares se tagge price para entre un año, locales un 8%, por encima del precio de la misma. Vemos que según la opinión de estos 21 analistas, a largo plazo 13 tienen la opinión de mantener, 5 de comprar y 2 de compra fuerte, mientras que 1 tiene la opinión de venta. ¿Qué me quiere decir esto? Que son ligeramente positivos, pero en términos generales son bastante precavidos con la compañía a estos precios para el futuro. Vamos a ver los dividendos de esta compañía que sin duda es uno de los aspectos más interesantes. Podemos ver que los dividendos son bastante interesantes, dividen en Y por encima del 2% y el PIB al precio por debajo del 50%, así que tiene bastante más naves para seguirlo aumentando. De hecho en los últimos 10 años multiplicaron los dividendos 2.5 veces prácticamente. Fíjense cómo pasaron de 48 centavos por acción a 1 dólar y 19 centavos por acción, así que para dividendos sin duda esto es una compañía bastante interesante para acumular a nuestro portafolio para retirarnos, es decir a muy largo plazo. Vamos a ver los últimos de crecimiento de Hershey para luego proceder al cálculo del free value de la compañía. Como les comentaba al principio del video, este es un sector que no tiene mucho crecimiento. Vemos que el crecimiento en ingresos entre el 3-4% como promedio para los próximos 5 años. Podemos ver que se espera que los selling pressure se aumenten en un ritmo más alto, vemos aquí entre 6 y el 16% y el free cash flow también se espera un crecimiento bastante alto, donde se espera que pasen desde 1.5 billones este año hasta 2.1 billones en el 2027. Como habíamos visto también, históricamente la compañía aumenta los selling pressure más rápido que aumenta los revenidos, lo cual es algo positivo, ya que está siendo capaz de ser más eficiente. Vamos a ver ahora el free value de la compañía como lo calculamos. Podemos ver que los analistas están estimando un crecimiento promedio anual del 7.76% para los próximos 5 años. A más largo plazo, en 10 años, estamos estimando un crecimiento del 6%. Como vemos, estamos obteniendo un free value de 205 dólares por acción, lo cual sería ligeramente por debajo del precio de las acciones. Ahora, según el modelo del discount flow, estamos obteniendo un free value de 188 dólares por acción, lo cual es un 10% por debajo del precio de las acciones igualmente. ¿Qué me quiere decir esto? Que según nuestro modelo de evaluación, todavía la compañía está un poco por encima de su free value. Vamos a pasar al análisis técnico, donde les voy a comentar la zona de compra que tengo definida. Quiero empezar mostrando la gráfica mensual de la compañía de los últimos 30 años. Interesante que a largo plazo esta compañía siempre ha ido a buscar su media móvil de 50 periodos. Fíjense cómo hay algunos periodos en que está bastante separada de esta media móvil, pero siempre finalmente la alcanza. Vemos aquí también cómo finalmente la tocó y se fue al alza. Aquí tuvo un falso rompimiento y finalmente se fue al alza. ¿Qué me quiere decir esto? Que históricamente la media móvil de 50 periodos siempre le dio a tocar y fíjense cómo todavía está bastante separada de esta media móvil. De hecho, podemos ver que esta media móvil en estos momentos está, vamos a calcular la distancia que hay todavía, está todavía aproximadamente un 15% por debajo del precio de las acciones. Y ni hablar de la media móvil de 200 periodos, fíjense la separación que tiene de la media. Es decir que a pesar de todas estas caídas que hemos tenido, históricamente la compañía se ve un poco por encima todavía de los movimientos técnicos que había hecho. Vamos a pasar ahora a la gráfica diaria donde tengo también otras cosas interesantes que comentarles. Desde el punto de vista diario, la compañía está en una zona de soporte crítica, esta zona de los 210 dólares. Fíjense todas las veces que anteriormente la reconoció como zona de soporte. También vemos aquí que fue zona de resistencia, así que es muy importante que sea capaz de mantener esta zona. Vemos que durante las últimas sesiones, primeramente chocó con la media móvil de 50 periodos y luego no fue capaz de superar ni siquiera la de 20 periodos. Y vemos todos estos periodos en que tampoco ha tenido fuerza para superar ni siquiera la de 8 periodos. ¿Qué me quiere decir todo esto? Que el movimiento técnico es muy bajista a corto plazo. Vemos que el RSI no ha salido de zona de sobreventa durante todo este periodo. Vemos que el MACD también ha estado por debajo de la línea de 0 y vemos que el Williams también en zona de sobreventa durante muchos periodos. Es decir que no tiene movimiento, no tiene fuerza en movimiento. Fíjense también cómo el volumen de la acción ha estado cotizando por debajo de su promedio. Así que es muy peligroso entrar en estos momentos. ¿Qué me gustaría ver? En primer lugar, que sea capaz de encontrar soporte en la zona de los 210 y ver que supera al menos la media móvil de 20 periodos. Ahí tendría un movimiento técnico para buscar la media móvil de 50 periodos. También hay que decir que tuvimos un dead cross, un cruce de la muerte aquí, la media móvil de 50, cruzando a la baja la de 200. Un movimiento técnico muy bajista. Personalmente me gustaría comprarla por debajo de los 200 dólares. Aquí en esta zona de los 198 dólares aproximadamente tenemos otra zona de soporte muy importante. Creo que ahí sí tendríamos una zona para entrarle porque como veíamos la acción todavía está cotizando por encima de su formal. Si le gustan mucho las acciones de Hershey, creo que a los precios actuales ya está a un precio mucho más razonable que cuando lo veíamos en toda esta zona. Así que si usted quiere entrar con una posición pequeña, no creo que serían malos precios de entrar ahora. Pero como le decía, todavía se ve un poco por encima de su formal. Creo que tenemos bastante posibilidad de verla por debajo de los 200 dólares y pierde esta zona crítica de los 210 dólares. Vamos a pasar así rápido donde le voy a dar mis últimas consideraciones. Voy a estar configurando una alerta en los 205 dólares. Si pierde la zona de los 210 dólares, como lo decíamos, estamos en una zona de soporte crítico. Así que me diría que ya rompí la zona de los 210 dólares. Voy a poner otra en los 199 dólares. Aquí realmente sería donde estaría interesado en abrir una posición en esta compañía, ya que estaría bastante cerca de su free value. Como vimos en el video de hoy, todavía la compañía está ligeramente por encima de su free value. Las acciones cotizando en 210, su free value en 197 dólares. Hay que decir que esta es una compañía con un historial de crecimiento increíble. El líder en su sector, en el sector de las ventas de chocolates y otros productos que, como vimos, ha tenido un crecimiento histórico bastante constante y se espera que continúe durante los próximos años. También un sector que no crece mucho, pero si queremos darle solidez a nuestro portafolio, esta es una compañía que sin duda deberíamos tener en cuenta. También vimos que los dividendos por encima del 2% y tiene bastante potencial para seguirlo aumentando. Aunque el balance sheet y los riesgos financieros no se ven tan sólidos, realmente no podemos decir que esta compañía no tiene riesgo de irse a la bancarrota, ya que vimos que tiene mucha más deuda a corto plazo que cash para pagar esta deuda. Recuerde que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, no olviden suscribirse al mismo y activar las notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo, y también dejar un like para apoyar a que nuestra comunidad siga creciendo. En la descripción de este vídeo va a encontrar el acceso a nuestra herramienta de impresión totalmente gratis de MarInvestorTool, con la cual hicimos el análisis fundamental en el día de hoy. También hay muchos otros vídeos donde analizamos más compañías del abuso valores y el link a nuestras redes sociales, donde todos los días publicamos contenido nuevo. Muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!